y muy bien bienvenidos whatsapp people a este nuevo vídeo donde estaremos jugando con jane 2 en un 3v3 así que vamos a comenzar a ver qué es lo que resulta de esta partida a ver vamos a vamos a comenzar diciendo algo al tiro nomás y va de una que pasa que no soy muy buen tenetez podríamos decir pero no digamos que sea así como estoy recién aprendiéndolo pero vamos a ir mejorando verdad si vamos a ir mejorando con tenetez así que esperemos que salga bien esta partida esperemos que no resulte todo y bueno les quiero comentar un par de cosas mientras que una de las cosas que les quiero comentar es de que bueno muchas gracias por el apoyo que he tenido en el canal nuevo ya que tuve que cambiar como se dieron cuenta porque el antiguo gracias a google ya subieron la historia que más bueno tuve que cambiar de canal tuve que he tenido mucho apoyo de parte de ustedes gracias muchas gracias a toda la gente que ve los vídeos que los comparten y creo que les gustó mucho la guía de un minuto si mal no me equivoco son guías estúpidas no es cierto si no o sea no sé si están tan estúpidas pero si son estúpidas bueno para mí no más de la first blood de parte mía y bueno una de las cosas que he estado haciendo muy muy tocado que les puedo comentar estoy esperando que ahora la liga del ranking para que para que grabemos vídeos jugando ranking que es lo que me interesa bueno saludos para el mundo con emir un google can en mi equipo y al otro lado y un mercur y un tir y creo que se les cayó el ra o no pero hay un rata y no tienen más o lamentablemente se quedaron sin sin más go wow por el lado por el uno de este personaje recupera vida lo cual es muy bueno ahí viene el ra recupera vida recupera y este personaje recordar que se mantiene por vida hoy han estado eligiendo lo que son las esquinas de los personajes ven recupera vida han estado eligiendo lo que son las skins recuerden que se viene la nueva skin de tan altos hecha por creada por la comunidad así que bien bien ahí y de parte de la gente de high res que ha estado hace hartas cosas entretenidas hace hartas cosas entretenidas bueno estamos esperando que ahora la liga acá es acá en el servidor latinoamérica sur o latinoamérica en el servidor latam en general para qué por qué porque vamos a empezar a jugar ranked no sé si bueno espero su opinión porque cuál es mi idea mi idea es de que juguemos el ranker nos vemos adiós no te sirve para escapar como para salvarse pero en este momento creo que no vamos a escapar adiós no sé por qué porque no no creo que me dé para pelear no no creo que me vaya a pelear ya el ranker a puta madre hueón sabía que iba a ser ese maldito mercuri me a ver tener una compra la niña tabi porque eso es algo recomendable para este personaje según lo que se le hace bastante le sirve mucho la ninja tabi a este personaje bueno vamos a estar jugando lo que son ligas que competitivas lo que son el ranker esperando que ahora la liga para llegar a oro recuerden que tengo que bueno una de las metas que quiero llegar a oro de aquí a fin de año así que chicos si tengo la voy ahí para de una para llegar a oro de aquí a fin de año así que sé que queréis saltar idiota qué pena que saltes para acá qué pena qué pena que saltes para acá es una pena que llegue yo uy cómo se salva sólo más y está muerto para ti adiós señor sir viste eso era joven porque porque el que se entregan a la vida tranquilamente recupero la vida y vamos a cargar el 1 bueno el 1 día que me recupera vida muy 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 importante cargarlo según yo según una encuesta que hice yo en mi casa mientras estaba haciendo caca corre 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 de atrás ya alcanzamos a correr oye vamos a estar haciendo que más vamos a estar jugando ligado bueno espero que me digan si que tiene que le parece más que la juego por twitch o que la joya por youtube la liga pero obviamente las quiero jugar en live esa es la idea la madre no tengo vida de berkuli de mierda y me cago en la fruta ya y vamos a hacer vamos a sacarnos lo que es el life steal pero creo que voy a hacer una guía de este de este tipo no sé si no sé qué les parece si hago una guía de este tipejo que es bastante molesto o no tienen vida está como para tirarse podría tirarme podría activar la última no sé dónde están la verdad que no la verdad que no me no no me conviene ahora no me conviene activar la última pero estaría hubiera estado interesante activarlo y va a ser el mercurys el que me joda que me está haciendo todo el me está haciendo todo el tema de si vamos bien me está cagando ese mercurys bubans ese es el tema pocas palabras no cuidado con tir tir un personaje muy molesto también tiene bling eso es lo peor que pasa que pasa que va a salud palibaba que me estáis disparando buena dios a esos de un clan ellos son de cada cada y acá hay otro clan igual y somos ellos solito sin el mercurys la idea y como como comentaba de llegar a oro de aquí a fin de año así que nada esperemos que podamos llegar a oro de aquí a fin de año que se activen el ranking y poder llegar y llegas a oro salgan de acá mierda ya te fuiste nomás qué pasa qué pasa por pelea ahora por ven para acá para no ser tan churito ven para acá pues weón tenemos double kill ahhh se quedan a double kill ahí paga qué pasa de una oye weón dan a tus locos es chulito no compro nada nada no hay no hay aparte que con lifesteal uuuh 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 no te lo podéis creer con puro lifesteal ahí ah que saben ya vamos a tener por acá voy a volver voy a comprar bueno eh estoy como dije estoy aprendiéndose muy muy poco a jugar con jane 2 pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos vamos yo creo que con lifesteal una ira jodun ahí podría ser una una eh death ransom susan que iría bastante bueno por lo menos yo creo no sé creo que vamos bien activando la skill igual voy a hacer una guía de un minuto creo de más más adelante bueno está haciendo bien vale adiós bye bye bitch ya vamos hoy me encanta esto si me encanta tanto sé que el personaje me gusta es súper súper blandito pero el personaje es muy 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 bueno eh genux ha vuelto genux no sé que es genux creo que es mercuri por eso lo matamos creo no sé así que ya bueno que más que más interesante ahí para el canal que más interesante para todos para que compartamos oye tengo ganas de grabar también videos con ustedes que ustedes aparezcan en los videos que juguemos todos juntos que hagamos cosas interesantes entre todos tengo también esa 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 idea uff se fue bien 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 papá voy a sacar el blue para este tipejo para este tipejo así como lo pudo me estás comentando putelo ahí está va ahí está ahí está ahí está el blue te dejé el blue compañero 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 te dejé el blue blue te dejé el blue compañero ah bueno ya no lo querés no lo querés no más por qué no estás obligando que te tomes el blue también te demoraste mucho viste que pollo 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 te demoraste eso te pasa por pollo no más que pasa donde vas donde vas que pasa combo que pasa que pasa ven pa acá no tan chulo y vamos a darle encima in your face mbf au estoy pegando man que me tanquea tanquea me tanquea me tanquea me vale 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 uuuhuuu pero excelente vamos con un 5 2 3 ay soy muy bueno con este personaje vamos a volver espero que no venga nadie 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 lo viste nadie lo viste ya ahora que nos vamos a armar nos vamos a armar una ira de Jotun una ira de Jotun y nos podríamos armar también vamos a hacerle una malicia si bueno oye también muchas gracias a la gente que nos estuvo apoyando también en el tema de los showmatch que recuerden que los showmatch en Smite Chile oficial en la página y en todo eso son los días eh son los días martes y días jueves bueno eso o por lo menos eso intentaremos de que sean esos días que sean días martes y días jueves para que para que también puedan hayan harto harto harta variedad harto harto que hacer eh lo acá van a salir guías van a salir guías van a salir guías de un minuto todas las semanas una vez a la semana van a haber guías de un minuto a ver si le llegamos vamos si le llegamos llegamos le llegamos excelente papá wooo salvate 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 le matamos excelente papá tranquilo papá y muy bien tenemos un GGG nada un video bastante cortito un 3v3 muy 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 bien jugado harto harto nina gracias si si aplaudos bravo 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 oye que más nada recuerden darle like compartir suscribirte un video cortito 3v3 para que más o menos aprendan a jugar con dn'tose que también la una de las builds que estoy haciendo es de full lifestyle y critico también aplicado un poquito de de bajarle la potencia y las cositas bonitas de la gente oigan hegemita que bonito, oye muchas gracias a la gente que estaba apoyando recuerden que pasarse por el canal de Smile Chile también que los lunes yo estoy haciendo transmisiones en vivo por Youtube los días miércoles el Barrientos River también por Youtube y por mi canal una vez a la semana voy a estar sacando guías de un minuto que ustedes mismos me han pedido, ya hay varias anotadas varias que voy a estar sacando así que nada gracias por todo, recuerden pasarse también por mi, bueno aprieten abajo en la descripción y salen todas mis redes sociales y las de Smile Chile para que compartan, nos estamos viendo gente y hasta luego